Recuerdo con gozo el momento, cuando me salvaste Señor Recuerdo contigo haciendo, yo quiero predicar mi amor Desde hoy te consagro mi vida, la quieres usar mi Señor El vivir o el morir predicando, para mí no hay vida mejor El vivir o el morir predicando, para mí no hay vida mejor Mi vida sin Cristo es miseria, angustia, pecado y dolor Sufruto el caso en el infierno, sin fe y esperanza y sin Dios Desde hoy te consagro mi vida, la quieres usar mi Señor El vivir o el morir predicando, para mí no hay vida mejor El vivir o el morir predicando, para mí no hay vida mejor Cantemos que gozo hay en mi alma, también que es por mi salvación Que fluye y me ilumina la calma, me diste mi alma en fe Desde hoy te consagro mi vida, la quieres usar mi Señor El vivir o el morir predicando, para mí no hay vida mejor El vivir o el morir predicando, para mí no hay vida mejor